¿Cómo llegó acá el Mirante Brown y qué cosas viene a decirle a los vecinos de esta semana? Nosotros venimos a prestar colaboración con el municipio principalmente, que nos convocó en el día de hoy. La verdad que para nosotros la situación fue bastante sorpresiva, de todas formas, porque nos enteramos en el día de hoy del desalojo. Del desalojo principalmente. Y digamos, estamos en una actitud colaborativa, principalmente tomando información de lo que es la toma y viendo cómo le podemos resolver la situación habitacional a los vecinos. Principalmente mi función es esa. En el futuro, incluso si este terreno es, por lo que me informaron, es un lote cuyo titular es un sindicato, participar en una mediación entre el sindicato y los vecinos. Sí, porque supuestamente el sindicato se lo otorgó al Instituto de la Vivienda, pero en el Instituto de la Vivienda no hizo nada. La idea es que si existe la posibilidad de que los vecinos puedan quedar o habitar el terreno, que lo hagan en forma ordenada. A eso venimos nosotros a colaborar. Eso forma todo parte del procedimiento después de mediación con el titular. Hoy en día, lamentablemente, tenemos una legislación en Argentina que hace que esto sea visto del lado de la toma de tierras como una usurpación. El gobierno nacional y provincial tienen la voluntad de que esto a futuro cambie. Porque, así parece, incluso se están sancionando, estaría sancionándose una ley que cambiaría la perspectiva de estos conflictos, reconociendo que hay una necesidad de producción de suelo urbano y habitacional, que actualmente en Argentina, principalmente en el conurbano bonaerense, está en déficit. Y la idea, concretamente, es trabajar para dar una solución al vecino. ¿Y si el dueño de la propiedad, de las tierras, tiene deuda municipal muy amplia y deuda también con la provincia? Eso forma todo parte de la negociación. Es importante entender también que, por lo general, estas situaciones se resuelven con la colaboración de los tres estamentos de gobierno. Principalmente el municipal y con colaboración de la provincia y el gobierno nacional. Hoy en día el gobierno nacional tiene una postura, o la Comisión Nacional de Tierras, por lo general, tiene una postura tendiente a resolver este tipo de cuestiones. Y prestan todo tipo de colaboración y es, acoplándonos, es la postura también. ¿Y a algún vecino para realizarse, para construir una casa, se le otorga algún subsidio o algo se le ayuda? Mirá, eso es algo que no manejo yo porque yo vengo del Ministerio de Infraestructura. Lo que es subsidio para gente que está en situación de calle y demás, es manejado por el Ministerio de Desarrollo. Mirá, yo intervengo en tomas y en desalojos a nivel provincial. Es una problemática que hoy en día necesita de un cambio de paradigma. Es decir, ver al vecino que toma, que hoy en día es denominado usurpador, ocupa en los propios medios de comunicación, como una persona que en realidad lo único que busca es satisfacer sus derechos a la vivienda. Concretamente, creo que ese es el nuevo paradigma, es la nueva mirada que tenemos que tener. No estigmatizar a la persona que toma un lote, sino laburar para que la persona que toma un lote pueda acceder a un terreno, pueda acceder a una casa. Con respecto a eso, si la persona es extranjera, porque en Almirante Brown estos días hubo 11 asentamientos aproximadamente, y hay vecinos que se quejaban de que se le dejó en tierras a vecinos que no eran del lugar y encima eran extranjeros. ¿Ese tema se toca también, si es extranjero o no? Mirá, nosotros tenemos una pauta en Argentina, te diría que constitucional, respecto a este tema. El artículo 14 de la Constitución no discrimina, habla de habitantes. Los derechos son para los habitantes, sin discriminar a argentinos, bolivianos, paraguayos, alemán, holandés o asiáticos, digamos. El derecho es para los habitantes, sin discriminación alguna. Muchas gracias. De nada. Repíteme su nombre y su cargo, por favor. Ignacio De Carli, de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda, de la provincia. ¿Tenés un teléfono donde te podríamos ubicar? Sí, sabés que tengo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!